Luego de los incidentes ocurridos en el Aeropuerto Internacional La Aurora, se han tomado diversas medidas por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil, entre ellas a determinar el convenio que se tenía con el Ministerio Público de tener una agencia fiscal dentro del aeropuerto, que se encargaban directamente de poder ver todos los delitos que se cometían a lo interno del Aeropuerto Internacional La Aurora, no solamente por el propio personal, sino también por las personas que ingresaban o salían del país. Y de esta manera se dio a conocer por parte de las autoridades que se toma esta medida, luego de que elementos del Ministerio Público y también agentes de seguridad de esta entidad de investigación del país, ingresaran al aeropuerto por la fuerza, según se indicó por parte de las autoridades, que además ahora se ha indicado que el Ministerio Público, para poder realizar cualquier investigación o procedimiento, tendrá que ingresar, como cualquier guatemalteco, y además se solicitará un permiso especial para el momento en que investigue algún delito, según indicaron las autoridades. En Cámara, Cristian Niboy, Nuevo Mundo Noticias, Vinicio Ramírez.